Mi abuela me dijo antes de subir al cielo Están buscando que me pierda pero no me pierdo Me quieren pillar y yo nunca me duermo Mi abuela me dijo antes de subir al cielo La calle está caliente, parece el infierno Están buscando que me pierda pero no me pierdo Me quieren pillar y yo nunca me duermo Mi abuela me dijo antes de subir al cielo La calle está caliente, parece el infierno Es que la calle está caliente y tú te crees que es un café Predicar es una ofensa para el que no tiene fe Me dicen que cante basura para pegar en la estación Pero es que yo no me quiebro ni vendo mi corazón Tú no estás claro, mi hermano, que el mensaje es la salvación Gracias le doy a Dios que han haberme de educación Tiro chanteos que te pueden librar de la depresión Pero cómo se le explica eso a esta generación Que todos quieran ser Bad Bunny o seguramente Anuel Porque hay gente que lo amargo ya le está sabiendo a miel Yo no soy falso en mis palabras, yo te digo lo que es Sin importar de qué mañana no va a comprar mi espejo No me doblo mi hermanito ni que yo fuera de goma Ni viviendo en una tierra donde no se hable mi idioma Yo no quiero pa' mis hijos lo del pueblo de Sodoma No voy a tirar veneno pa' que tu hijo se lo coma Mi legado es otra cosa, el amor está en las prosas Y mi verso un viejo pero siento que comienzo de escribir Perdí la cuenta, rimo hasta cuando converso A veces siento que estoy loco pues rapeo mientras pienso Que en la tierra no hay na' bueno, este bomb viene del cielo Encomiendo mi vida cada vez que tomo un vuelo Aterrizo pescando alma sin tarray y sin anzuelo Y si la calle está caliente me la voy a tomar con hielo Están buscando que me pierda pero no me pierdo Me quieren pillar y yo nunca me duermo Mi abuela me dijo antes de subir al cielo La calle está caliente parece el infierno Están buscando que me pierda pero no me pierdo Me quieren pillar y yo nunca me duermo Mi abuela me dijo antes de subir al cielo La calle está caliente parece el infierno De qué sirven los placeres si todos son pasajeros Eso no te lo dicen los demonios en busteros Donde manda capitán nunca manda marinero Esto es buena cultura mono aquí Dios es primero Pero la letra tengo chipiá como los pain en la cuarenta El diablo te deja entrar y después te cobra la renta Lo tuyo viene pronto loco no te pones venta Que si Cristo está en la barca se detiene la tormenta Mía me ha salvado la vida por eso no como cuento Vivo en el presente no esperando mi momento Ya yo no estoy frustrado porque yo sé que represento Al dueño de la fama al mejor de todos los tiempos No van a ofrecerme nada ya Dios todo me lo da Dicen que a mí está en el mundo con que ovejen en mi Está la lámpara llena de aceite pa' que no haya oscuridad A mí me cuidan los tres soy hijo de la trinidad Pues mi legado es otra cosa el amor está en las prosas Y en los versos un viejo perro siento que comienzo de escribir Perdí la cuenta rimo hasta cuando converso A veces siento que estoy loco pues rapeo mientras pienso Que en la tierra no hay na' bueno mi domina en el cielo Recomiendo mi vida cada vez que tomo un vuelo Aterrizo pescando almas sin raíz y sin azuelo Y si la calle está caliente me la voy a tomar con hielo Yo soy Dafo Quieren madrugarme y yo nunca me duermo Mi abuela me dio antes de subir al cielo La calle está caliente parece el infierno Están buscando que me pierda pero no me pierdo Y yo nunca me duermo Tafo Spack Yulberg La calle 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 La calle